Hola, bienvenidos a un nuevo video, ¿cómo están? Espero estén muy bien y si están mal, pues pónganse bien porque el día está muy bonito, miren allá afuera El día de hoy me voy a ir a la antigua con Lemus y con Krista Espero los conozcan y si no, pues los van a conocer justo hoy, Lemus ya está afuera según mi reloj Bueno, aquí está Lemus Ahí está Krista haciendo... Primera parada es en Mac McDonald's, está lloviendo Ya tienen el nuevo O sea, pirató más a Willy A la Cutie Cars Cutie Cars No tengo camisa Llegamos a la antigua Ahí están mis amigos Amigos, hola Hola ¿Qué es eso? Lo que adorme Algo que tengas en mente Puedes decir lo que sea realmente Menos eso, eso no, otra cosa No puedes darle lo que querés ¿Qué putas quieres que dé entonces? Lo que sea, lo que sea Quiero comer Pero no tenemos hotel Venimos solo así Entonces la misión de ahorita Lemus la va a decir Primera misión hay que buscar un hotel Donde quedarnos a dormir Ahí está ¿Qué onda? ¿Qué onda? Esta mierda te pertenece Mira todo eso Esta mierda es mía Este es el primer lugar donde vamos a probar A ver si sí A ver si no ¿Vos qué decís? Se mira bien A ver qué pasa A ver ¿90 dólares? ¿91 dólares? ¿91 dólares? ¿91 dólares? Sí Hasta nada A ver si ustedes dos Yo encontré mi cama y ahí está Mira Aquí atrás Tienes toallas hermosas Vamos a ir a preguntar a otro lugar Que buscamos en internet Mira todas las bolsas de muertos Hay gente Hay cristal pegales No estacionar No estacionar No estacionar Y adivina qué Hay gente estacionada en frente Ya te está grabando ¿Este rec? Sí, hice rec ¡Yuuuh! ¡Qué crack! ¿Qué es el truco? ¿Vas a hacer una vuelta en el live? ¡Fuck! Vámonos Cielo rompí ¡Ay, ay, ay! Bueno Ya encontramos cuartos Son dos y mil dólares ¿Crista? Sí, vamos a dormir en un ataúd Imagínate Sabiendo Qué miedo No, no, no Encontramos un hotel Estamos felices ¿Estás feliz? ¿Con que no me secuestran? Estoy feliz Yo creo que sí Pero estás feliz Pero estoy feliz Yo estoy súper feliz Hasta conseguí un número Mira Era el chavo Ahí nos vamos a quedar En esa puerta roja Van a violar a alguien Fijo Hombre, es la puerta negra ¿Crista no toca? ¿Crista no toca? Si sale un drogado Ahí nos grita así para irnos Esos se están ayudándole Nosotros tenemos pizzas Ya estoy más tranquilo Ya aquí tenemos un lugar ¿Cómo te sentís? Tengo de dormir Esto lo ve tu mamá, ¿no? No, no dormí ¿Cómo te sentís que tu mamá no sabe que te vas a quedar a dormir? Tranqui No sabrás si ni nada Upsi Upsi Vamos si Dios quiere regreso Pero Dios no quiso ¿Viste? Hizo mucho tráfico Estamos casi seguros que el Eus está acostado Vamos a ir a verlo Y es cierto No estabas acostado Acosate, acosate Espera Y es cierto Justo lo que dijimos Bienvenidas a nuestra habitación Aquí tenemos cuatro hermosos gabinetes De madera pintada Este dice menos tres Espérense Aquí tenemos un candado, ya saben Para amarrar Amarrar ¿Cómo te echas? Yo creo que sí ¡Sí, quepo! ¡A la verga! Espérate, te voy a echar llave Ahí está Ya no me vas a caer ¡Ah, mierda! Hoy conseguimos donde dormir Todo está bien Está cool el lugar Y hay una terraza Para que Krista se tire Y necesite, por favor Bueno, vamos a ir a dar vueltas No hay plan Dale, dale, dale No, en este, en este Hace fuerzas Así como cara de fuerzas Ahí está Krista, mirá Ese es igualito a ti Diego Mirálos Adiós, Krista Adiós, papá Los titis, corran Corre, corre, corre Vamos a comer En este instante Y donde estamos comiendo Hay tapitas en toda la pared Ya arreglamos todo Ya tenemos nuestras compotas ¿Compotas? De que pediste De pera O de manzana Sí, pero me la dieron cuchara Así que Sí, tomatela Johnson's, herbert Baby star Dale Krista Do it ¿Dónde? Donde querrás Pero quita tu mano Nunca te dejes de soñar ¿Y qué significa eso para ti, Krista? Es que los sueños pueden ser realidad ¿Tus sueños se hacen realidad? Yo que Todavía no Pero estoy en proceso Ay, no Así nos escribe huele, ¿o sí? Raro A la gran chica Eso lo De ley lo borran Te lo van a borrar Me está picando una Dale eso, dale Es que me pica un perro Ah, madre Perdón Esa mierda Creo que con Lemus Nos vamos a hacer un tatuaje Y nos vamos a hacer el mismo Porque Amistad, amigos ¿Tú qué pensás? Yo voy a escoger el tatuaje, la verdad No, tampoco estamos tan a la verga Tan a la verga Pero ¿qué pensás? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo que estamos a la verga? Sí, es que también Yo creo que son bien pendejos Y estamos jóvenes Entonces ¿Cómo te lleva? ¿Tenía? El plan Está en marcha Nos vamos a tatuar Se están tatuando, la verga Pero bueno Llevamos en un rato Ay, gracias Nos vamos a tatuar lo mismo Este es mi tatuaje Es una cámara Le hemos tenido el mismo Ahorita se los voy a enseñar Te sangrando A mí me sangró A mí me sangró un vergo Nos tatuamos y hicimos todo Este es el final del video ¿Creíste algo que decir? Me lo pasé bien, Talea La vida es hermosa Todo es hermoso Y todos vamos a morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!